Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Los depósitos, su función es suministrar continuamente líquido de frenos para que el sistema jamás, jamás necesite, nunca le entre aire en el interior. Los depósitos siempre tienen que estar lógicamente más altos que los cilindros maestros para que por gravedad vaya cayendo el líquido. Estos cilindros maestros a veces tienen los depósitos incorporados en la misma pieza de fundición. En ocasiones son unos depósitos que simplemente son unos depósitos pequeñitos de plástico que van roscados en la conexión del depósito. O en ocasiones incluso pueden ser remotos. Tú puedes tener el depósito un poquito más alto y un pequeño latiguillo que lo une con el cilindro maestro. Esto tiene varias ventajas. La primera que nos te permite esconder los cilindros maestros en un sitio y los depósitos en otro. Si andamos muy justos de espacio los podemos poner en otro sitio. Y está relacionado con la diferencia de altura entre el depósito de los cilindros maestros y las pinzas de freno. Es interesante si puedes que los depósitos de los cilindros maestros estén más altos que las pinzas de frenos. Por una cuestión puramente gravitatoria el líquido de frenos siempre tiende a ir a la parte más baja. Cuando tú accionas el freno, luego la pinza de freno presiona a su pistón que está conectado con la zapata de freno y al volver no llega a volver hasta la posición total de reposo de la pinza de freno. Además porque tiene una junta tórica que está sujetando, tiene una cierta fricción con la pared de la propia pinza de freno. Las vibraciones y los movimientos pueden hacer que realmente esta junta tórica no sea capaz de sujetar la pinza de freno al pistón de freno en su sitio y llega a retroceder hasta el final. Si nosotros, nuestro depósito de líquido de frenos está más bajo que las pinzas de freno, el líquido se nos va a volver al depósito del líquido de frenos. ¿Qué es lo que ocurre? Grave, grave, nada. Tú cuando presiones el pedal de freno, simplemente la primera patada que le des, vas a volver a llevar el líquido de frenos otra vez a la pinza de freno, que va a volver a su posición original. Pero claro, esta primera presión del pedal va a ser más larga de lo normal, va a tener más recorrido de lo normal. Eso no nos interesa. Si tú tienes el depósito del líquido de frenos más alto que las pinzas de frenos, no te va a ocurrir esto. El líquido de frenos nunca va a tender a volver al depósito porque está más alto. En la duda se tenderá a volver a las pinzas de freno. Si no lo puedes evitar y sufres de este problema, que realmente la primera presión del pedal es más larga que las demás, puedes instalar lo que se llama una válvula antirretorno. Es un elemento muy sencillito de aluminio que se inserta en el circuito hidráulico, generalmente cerca de los propios cilindros maestros, y que lo que hace es permitir el flujo de líquido de frenos en las dos direcciones, pero por debajo de una presión determinada solamente le deja avanzar y no retroceder. Para los discos de freno, normalmente son dos PSI, pounds per square inch, libras por pulgada cuadrada, es una presión muy pequeñita. Simplemente cuando tú sueltas el pedal de freno del todo, los latiguillos, la parte cercana a las pinzas de freno, siempre tienen un poquitín de presión, que lo único que hacen es mantener a los pistones de las pinzas de freno en su lugar y que no lleguen a retroceder. Si tienes un problema, ya te digo, de retroceso del líquido de frenos, puedes probar con una válvula antirretorno de este tipo. Hay otras válvulas antirretorno que son para discos de tambor, que mide dos PSI, son 10, esa no las insertes porque tendrás problemas. Se utiliza siempre una específica para freno de disco. Nos vemos en el próximo capítulo.